Vete cariño Buenos días Estoy cambiando a Gonzalete Porque se ha despertado Todo mojado de pipí Que ha hecho mucho pipí Ay la princesa Sofía Es la princesa Sofía cariño ¿Qué hacéis ahí? Ay que está lloviendo Con el nórdico y todo Qué frío hace Uy, ¿te has caído? Ven que te ponga los calcetines Papi, ¿qué? ¿Está lloviendo? Qué gustito Verlo desde aquí dentro Gonzalo, ¿quieres más leche? ¿Por qué vas cojeando cariño? Se ve que ha dormido en una postura rara Y se ha despertado cojeando ¿Qué pasa allí? El teteté Que están en tu cama Es que esa es la cama de Gonzalo ¿Por qué se la habéis quitado? Ahí, ahí No, que ahí al lado No hay almohada Ni mantita Vámonos Gonzalo Hace la leche Vente Dame la mano Mira pobrecito mi nene Cómo cojea Ahora Dentro de un rato se te pasa Agua, llueve Yo quiero agua ¿Tú quieres agua? Sí, quiero agua Yo quiero agua Yo quiero agua Sí Ese pesa mucho Esa moto pesa mucho Venga Venga, elegiros algún juguete Que no pese Mira, podéis llevaros al nene A ese Vale Mira, la ranita ¡Ay! El nene Jolinera, Alonso Ya ha dejado de llover Toma La chupeta Qué bien Justo ahora para salir Ya no llueve Vamos, salimos Cuidado que está mojado Gracias Tete Por abrirnos Acabamos de llegar A Santander Vamos a buscar ya para aparcar Y nos vamos a la zona del centro A ver si vemos el palacio de la Magdalena No sé, varias cosas que tiene Dania apuntadas En su itinerario Hoy es el tercer día que estamos aquí en Cantabria El primer día estuvimos en Cabárceno Ayer estuvimos en Cabezón de la Sal Que vimos un bosque de secuellas chulísimo Impresionante Nos gustó mucho Mira, os dejo aquí alguna foto Para que lo veáis Porque merece la pena Muy bonito Luego vimos un poblado de casas así De qué año era De qué año era Dania De la Edad de Hierro Muy chulo para ver Cómo vivían antiguamente Cómo lo tenían todo Muy interesante también Luego de allí nos fuimos a Comillas Luego paramos a comer Primero paramos a comer ¿Dónde era? En Lierganes Un restaurante En Cabiedes En Cabiedes Eso es que ya me lío Porque todos los pueblecitos que tenemos alrededor Y fuimos a Casa Cofiño Por favor Parada imprescindible a comer allí Qué bueno nos pedimos Un cocido montañés Que es muy típico de aquí Unas albóndigas Una tabla de quesos Y patatas así con jamón y huevo Para los piques Que le encanta ese plato Buah Impresionante Súper bueno Gonzalo Mojando las patatas Y todo Todo el rato En el caldo de las albóndigas Nos pusimos hasta aquí Súper bueno De verdad Os merece la pena Casa Cofiño Luego fuimos A Comillas Estuvimos dando Luego a San Vicente de la Barquera Y Santillana del Mar Vimos todo eso Y luego pasamos Para llegar de pueblo a pueblo Fuimos por una carreterita Que era así costera Teníamos el mar a un lado Y la montaña a otro Súper bonito el viaje Y nada Pues ese fue nuestro día Hicimos mucho coche Pero bien Merece la pena Porque es todo muy chulo Y como es chiquitito Se puede ver Ver enseguida Y a ver hoy Cómo se da el día Por lo menos Ha dejado de llover A ver si tenemos suerte Y se queda así Nubladito Que podamos ver las cosas Un poco más tranquilos Y queremos montar En el Palacio de la Magdalena En un trenecito Que te hace una ruta Que los nenes se van a volver locos Porque le encanta montar En los trenes Llevamos a los siete durmiendo Porque se ha despertado A las siete y media El tío Y Gonzalete Acaba de caer también Que es que Gonzalo Entra en el coche Y se duerme Así Sofato ¡Llamalo Alonso! Llámalo Alonso! ¿Qué es? Llámalo tú Llámalo, llámalo Mira, mira, mira ¿Estás viendo el tingreso? Oh oh Hola Llámalo, llámalo Bé 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 Llámalo Bé Llámalo Hay muchos Un tiburón Llamal Mira Qué chula Mira, entra Entra a la cueva Sí, la mamá también La mamá también entra contigo ¡Oh! ¡Qué cueva tan chula! ¿Qué quieres comer? Papas ¿Qué quieres? Papas ¿Quieres pulpo? ¿Qué quieres? ¿Qué te has pedido, Gonzalo? Pulpo Pulpo ¿Qué bueno? ¿Y tú, Alonso, qué te has pedido? Pulpo Qué bueno, tiene una pintaza Es que tienes que masticar más Y eso que te he hecho pequeño Deja el pulpo Dame Está engullendo el pulpo ¿Qué quieres? Pulpo ¿Pulpo? ¿Un trozo grande o pequeño? Grande Grande, vale ¿Vale? ¡Mamá! 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 La misma ciudad Chulísima Y estamos recorriendo Toda la playa del Sardinero Y vamos ahora Para el Palacio de la Magdalena Y así Dejamos Que duerman La siestorri Un ratito Porque ya hay En el Palacio de la Magdalena Así que los vamos a despertar Para que suban En el trenecito Y lo vean Todo ¿Y quién más? ¿Quién más va a subir al tren? Gonzalo, ¿tú vas a subir? ¿No? Míralo Detrás de la paloma Gonzalo, ¿y quién más? ¿Yo me voy a subir al tren? ¿No? ¿Y el papá? ¿Y quién más? ¿Y quién más? Mamá Vale, ¿y quién más? ¿Cómo se llama el tete? Vamos a pasar por los barcos Qué chulo El trenecito este Lo estamos viendo todo Súper a gustito Valoso, ¿te gusta el tren? ¿Tú por favor? El Ana de Ayala El Cantabria Y el Titus Amazonas Adiós Santander Nos ha gustado mucho Nos ha encantado Dani ya había venido Un par de veces Y lo tenía más reciente Porque vino no hace mucho Pero yo hacía Muchísimos, muchísimos años Tantos que ni me acordaba Y me ha encantado Me ha gustado Pero mucho, mucho, mucho ¿Está bueno? ¿Qué quieres? No, pero primero te toca puré Sí 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 Pero si no son las patatas Claro Vaya jaleo ahora Con las patatas fritas Nos hemos dado un baño Gonzalo, Alonso y yo En la bañera Que nos hemos quedado ¿Cómo te has quedado? Como una pasa Nos hemos quedado como una pasa Arrugados Qué gusto es que es esta En la bañera que está ahí detrás Y da al patio Y se ve toda la vegetación Y nos hemos quedado ahí más a gusto Qué baño más bueno Acá está Venga, ahora sí ¿Esta? No sé ¿Esta te gusta? ¿Qué? ¿Es grande? No ¡Es grande! ¡Ay! ¡Qué grande! Hemos preparado para cenar Un poquito de merluza Y puré de patata para los peques Y nosotros Fajitas Qué buenas Yo me hago un bol con verdura Para añadirle más Porque me gusta que tenga mucha verdura No tanta carne esa de pollo especial Primero esta, vamos Venga, vamos, pasa ¿Dónde la pongo? Venga, donde le pongo la cama ¿Dónde la pongo? Tete, ven ¿Dónde la pongo? ¿Aquí? Cuidado, me va Una, dos Y ¿Dónde la pongo? ¿Dónde la quieres? Pasa Ahí ¿Dónde la quieres? Ahí Ahí Venga, va, reparta, se va. Cuidado, se va. Una, dos y... ¡Ale, adentro! ¡Salta! ¡Guau! Ya no le empieza a ficar ni a su madera. Y esta va a tener bolido. ¿Quiere la leche? ¿O quiere saltar? ¿Saltamos? Venga. ¿Cómo es saltar? ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Está loco! Venga, ya está. Conte ahí. ¿Echa? ¿Tienes lechita? ¿No lo coge? Ya está. Vale, ya no has relajado. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale... ¿Dónde estamos? ¿Te gusta? Es súper bonito, es un pueblo de cuento Bueno, para que os hagáis una idea De lo que estamos viendo Hemos venido A los picos de Europa Y entonces nos hemos encontrado con este pueblecito Que todo el mundo decía que es súper bonito Y la verdad que tenían razón Es una monería Y luego queremos subir arriba del todo Y hay un No sé si se dice teleférico Que te sube hasta arriba Y también queremos cogerlo Lo que pasa es que vamos a ir ya después de comer Porque dicen que por la mañana Hay una cola tremenda Alonso dice Que os recomienda que vengáis al restaurante Al mesón Los Llanos Y cocidáis una sopa Bueno, sí Nos hemos pedido cocidos libanés Pero esto primero que te sirven es la sopa Y Alonso está flipando Miradlo Se está quemando Más, sí, ahora te ponemos más Se está quemando Le lloran los ojos y todo Pero le da igual Se lo come Gonzalo ¿A ti te gusta? A ver, carga la cuchara Como sopa pan Ah, es que él moja el pan Acércate mucho Acércate El solo, el solo Madre mía que saque tiene No te soporto Con esa cuchara tan grande Venga, cómetelo ya Ya está mojado ¿Dónde vas a subir? ¿Dónde vas a subir? Al tren ¿Dónde es, Alonso? ¿Tú lo sabes? Al teleférico Al teleférico Mecachi Mira qué chulo Uy, qué impresión Vamos a subir a las nubes Hemos venido después de comer A sacar los tickets Para cogerlo del teleférico Y había una hora y media de cola Menos mal que esto es como la carnicería Vienes, sacas número y te puedes ir Y ya luego vienes Y nos hemos ido al coche Si nos hemos hecho una siesta Qué gusto Mira, mira Ya viene nuestro Mira, tete, tete Tete, mira Alonso, es que no te convence ¿Te convence esto o no? Que nos toca, que nos toca Mira, ya ha llegado Mira, mira, ya ha llegado a las nubes Mira, mira, donde vamos a subir Bueno, bueno Yo llegué a las 10 Y ahí no había niños Gonzalo, ¿te gustas? Mira la nube ¿De dónde vas a subir? ¿A la nube? Estás volando Va a subir a la nube Uy, un osito nos das Qué bueno, gracias ¿Dónde está la vaca? Bien, ¿dónde estamos? ¿Estamos en las nubes? Guau Dios Hola Qué vértigo Yo voy aquí pegadita Guau ¿A qué jugáis? A las piedras Mirad Qué impresionante Hemos llegado justos Para verlo Porque se están mediendo las nubes Y ya no nos deja ver tanto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga, mete ahí la piedrecita Lúbalo Corre Hace más calor aquí arriba Que abajo Porque como estamos encima de las nubes Hace sol Mira, Dani se ha quedado hasta manga corta Ay, que me muero Mirad dónde me ha traído Dani De sorpresa Amo, bromejo Porque han grabado La serie de Heidi Me muero Me encantaba Heidi De pequeña Qué pueblo más bonito Es que de película De verdad Súper bonito Nos pillaba de paso Ya veníamos de los picos de Europa Bueno, de los picos de Europa Estamos en los picos de Europa Veníamos de lo del teleférico Y estamos pasando por todos los pueblecitos Y dice Dani Vamos a entrar aquí A este Al muro viejo Este Dios Y era por eso Porque había leído en internet Que estaba lo de Heidi Qué guay Mirad qué chulo Abuelito Abuelito dime tú Qué sonidos son los que hago yo Abuelito dime tú Porque yo en la nube voy Dime por qué Dime por qué Dime por qué Yo soy tan feliz Abuelito Nunca yo Abuelito Y me alegoré Abuelito Abuelito Dime tú Lo que dice el viento en su canción Abuelito Dime tú ¿Por qué lloré? ¿Por qué nemo? Dime por qué Todo es blanco Dime por qué Yo soy tan feliz Abuelito 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 Nunca yo De ti Me alejaré Abuelito Dime tú Si el ave tú Si el ave tú a mí Me puede hablar Abuelito Dime tú Porque la luna Ya se va Dime por qué Hasta aquí Subí Dime por qué Yo soy tan feliz Abuelito Nunca yo Nunca yo Nunca yo De ti Me alejaré Yo 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 ¡Suscríbete al canal!